continuamos aquí en el viejo san juan y ahora estamos en uno pero este está bien curioso y este es de aluminio y plata esternida verdad amigo aluminio y plata esternida miren aquí lo pueden conseguir así así mismo aluminio plata esternida diseños para bien me imagino que así lo consiguen en las redes verdad si bienvenido entonces a qué belleza dos puertas miren qué cosa más bello me encanta miren esto miren qué diseños más lindos todos se trabajan a mano de la amigo miren eso qué chévere miren qué bonito estos diseños están preciosos eso es que yo soy de la que está la hoja no iba se veía linda pero no iba y miren qué bonito miren aquí hay miren está por aquí qué cosa más curiosa y qué cosas más que linda súper económicas me encantan me encanta pero ahora vamos a seguir por acá vamos a seguir dando una vueltita para que ustedes vean miren acá tenemos algunas cositas vamos por aquí esto es en madera trabajos en madera miren qué bonito aquí pueden conseguir cualquier 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 cosita miren banderita miren qué bonito el ángel guardián y coqui caballos guau hola no mover maulina miren aquí aquí atrás a la madera figura tiene que cosas más bonitas yo quedo loca miran aquí más fueron madera qué bonito dice vaya artesanía celeste verdad cómo se llama el lugar cómo se llama de name celeste que es muy bien miren qué bonito y esto es el leer el cuero y miren qué bonito y aquí hay algunas cosas únicas miren qué cosa más linda me encantan las pantallas miren para después sus cadenitas por aquí las carteras hay algunas cositas por acá vamos a chequear por acá miren dominó y estas son como una una mesita chiquita de dominó que cosas más chulas hola saludos miren 30 cada uno y esto está súper curioso esto esto es mármol no si es laminado ok en pvc miren mis amigos 25 cada uno miren 30 como los consiguen a través de las redes oa qué número le pueden llamar los interesados miren dice dominó gratis con la compra de el tope que es chévere como los consiguen a miren aquí está hecho en puerto rico por el doctor william trinidad 7 7 3 6 5 48 59 tremendo regalo por las navidades para los padres hay gente que también a mí me encanta jugar dominó me acuerdo a mí a mi abuelito miren qué dominó más chulis porque son dominó mini que chulo verdad que me encanta vamos a pasar por allá que este me lo salté miren aquí puedes encontrar cosas de madera miren guiro a los guiros me acuerdan a mi abuelo miren qué cosas miren qué cosas más chulísimas 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 miren qué lindo aquí para poner sus vinitos y sus copitas miren qué cosas más lindas miren qué lindo aquí tienen aquí si alguien le interesa miren esto es de poco verdad esto es de madera de guayacá muy bien y si alguien está interesado cómo lo puedes conseguir por son nativos en facebook son nativos en facebook miren madera miren qué lindo mira lo más buscados ya que ya lo tienen que ser vendido pero miren yo se lo voy a destapar aquí porque ese es el pilón tradicional puertorriqueño difícil de conseguir verdad en esta madera es una vez difícil lo que pasa es que la madera da unos diseños y unos colores que no los colores que no hay que ir y no hay no se pretó me acuerdo como algo especial ceniza miren esto qué lindo miren esto no 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 yo quedé loca este lugar me encuentran como los contamos amigos son nativos en facebook así que miren aquí les dejo y miren esto qué cosas más bonitas no sé cómo se toca pero sé que hacen como un acústico sombrerito saludos miren miren qué lindo camisa mira qué cosas más bonitas vamos a hablar aquí con la dueña del negocio hola saludo hablamos un poquito de tu negocio para la transmisión de qué belleza de oferta en youtube cuéntame 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 sí que estás en cámara muy bien cuéntanos qué es lo que hacemos aquí estamos resaltando nuestras raíces afrocaribeñas muy bien qué chubelería en este taller que es el taller rumba ms la especializamos en quillas estado llaman quilla muy bien chiquis que son las camisas túnicas africanas y el chequeré y esto qué es un chequeré que es un chequeré explícanos que estamos íbaros no sé lo que es un chequeré es un instrumento de percusión antes usábamos el calabazo para cargar el agua muy bien ahora y eso lo hacen a mano también verdad todas estas cositas los hechos el calabazo es un bejo con una redadera como el güiro es familia del güiro si tú lo miras aquí es un güiro ok 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 qué cosa más chévere se seca lo limpio le saco todo de adentro le doy un para que saque el tipo colores que tiene para resaltar el calabazo le hago la salida no le hago las faldas primero entonces pego a tejer y hacer el diseño que me plazca plazca y cómo te consigan en las redes sociales facebook o número de teléfono aquí está miren 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 aquí está mira míralo aquí lo pueden conseguir miren qué chulerita lo voy a poner la tarjeta para que ustedes los mira qué cosa más bella miren qué cosa miren qué lindo así que mis amores si usted quiere un regalo únicos quiere llevar un buen recuerdo miren qué cosas telas más hermosa así que mira mis amores estoy unisex aquí todo unisex así que mis amores aquí les dejamos el taller de rumba para su gusto bien 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 bien